Literalmente en el país, como regalos de Navidad se habrían estado otorgando garantías jurisdiccionales como Avias Corpus y acciones de protección. La acción de Avias Corpus, al año 2018 había 905 causas, al año 2022 3.121 causas. La acción de protección, al año 2018 4.830, 2022 16.160 y 7. Las medidas cautelares, al 2018 425, al año 2022 851. De forma general, del 2018 al 2022, las garantías jurisdiccionales pasaron aceleradamente de 6.927 a 21.603. Esto alertó a la Corte Nacional de Justicia, cuyo presidente personalmente entregó a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que permita ponerle un alto a algunos jueces generosos. Ni de lejos podemos plantear que no hay una razón de ser de las garantías jurisdiccionales, pero a todas luces preocupa especialmente en materia de acción de protección y Avias Corpus, que hay que decirlo, ha habido un abuso. Es desde el 2008 que no se han registrado cambios en este ámbito y que hoy se pretende modificar, entre otras cosas, lo relacionado a impedir que se presenten de 15 a 20 acciones de protección de un mismo tema. Ha habido casos en los que, mediante medida cautelar, mediante Avias Corpus, se ha llegado a modificar una pena privativa de la libertad decidida por un juez penal en el país. También ha sucedido que por atención médica se les otorgue la libertad a personas sentenciadas a pena en condena ejecutoriada se les conceder la libertad. La propuesta es que no se puede conceder la libertad, sino que tiene que haber la atención de salud. El legislativo comprometiendo su apoyo. Los problemas de consideración del CAL esta misma semana con un informe de la UTN. Estuvieron presentes los ministros de gobierno, del interior y secretario jurídico de la presidencia, entre otras autoridades. Informó Héctor Romero. ¡Oh!